Bueno, pues, está de vuelta Lili y... Recuperada y negativa, negativa... Y creo que querías agradecerle a la gente en todo lo... Por supuesto que sí, porque nadie se imagina lo reconfortante que es eso, cuando tú estás en tu casa sola, principalmente, con este virus que a tantas personas ha cobrado la vida, estás asustada, esos mensajes que ustedes mandan de buenas vibras, de buenos deseos de recuperación, eso ayuda muchísimo, de verdad. Y por eso quiero agradecerles a cada uno de ustedes, no puedo decir nombre porque fueron muchos, y me siento muy afortunada por tanto cariño, de verdad que sí. Lili, ya tú te habías puesto la primera vacuna. Sí. ¿Y cómo fue la historia? Según la doctora que me puso la vacuna, dice que posiblemente yo, el mismo día que me puse la vacuna, ya tenía el virus, o sea, estaba encubando. O sea, es que eso lo puedes tener o una semana antes, o 15 días antes, hasta que te broten los síntomas. Y entonces parece que el mismo día, no sé, o días antes o días después, lo contraje. Y lo que perdiste fue, es decir, por lo que te diste cuenta realmente fue por el olfato. El olfato y el sabor. El sabor, principalmente el sabor. Empecé con los síntomas de una gripe normal. Yo estaba muy equivocada porque yo pensaba que este virus no te daba secreción nasal. Y es que hay personas, como ha mutado tanto, y hay nuevas cepas, y hay, señores, hay que prestar atención porque uno no sabe y se pierden en los síntomas. Entonces yo dije, no, esto es una gripe normal, esto es la gripe de los cambios de tiempo, y de verano, y de las aguas, y todo lo demás. Entonces una gripe normal, y lo empecé a tratar como una gripe normal, como se trata, con los té y tus cocimientos en la casa, que es como yo hago. Pero me hice una sopa, y ya no le sentí sabor. Que estaba buena cantidad la sopa. Sí. Un sopón que olía en toda la casa. Sí, y yo no lo olía. No, metí un sopón y decía, tú hueles. Y yo, yo, esto está volado. Y decía, no, yo a mí no me sabe a nadie. Bueno, déjamela a mí. Y me la comí, y después hizo otra cosa más. Eso es lo más triste, lo más triste del mundo. Y a todo el que lo ha pasado, estará de acuerdo conmigo, que es una sensación muy desagradable. Porque yo recuerdo cuando niña, que a mí me daban, que yo perdía a veces el sabor cuando tenía una gripe, pero no tanto como con este virus. Señora, no sabe nada de nada. Entonces es deprimente, porque no tienes ganas de comer, porque qué vas a comer si no te sabe a nada. Yo cocinaba y le echaba cualquier cosa. Me daba igual si le ponía sal o no, o qué condimentos o no ponerle, porque la verdad era como tomarse un agua caliente. Pero es bueno que tú no has estado. Y además, y ha sido muy, muy, no, lo que ha sido es muy precavida. Ha estado, Eli, mira. Sí. Hasta que no le dieron la segunda prueba, no me dejó entrar al cuarto. Muy distanciada. Yo nunca vi tanto control. Le decía, ya tú estás bien, mi amor. Y me decían, me han dado la segunda prueba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo ella? ¿Ustedes no habían hecho las pases ya? ¿Ustedes no se habían arreglado ya? Las pases, no, no, las pases. Mírense eso. ¿No pasa? ¿No pasa lo que tiene ella? No, 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 no. ¿Ah, no? ¿Dije que pasa? No, no. Las pasas que se las arreglan a otra gente, yo no. Mira, pues nada, estoy muy agradecida con la gente que me quiere, y la gente que no me quiere, también le agradezco. ¿Por qué no? Aquí me ven más fuerte, más saludable. ¿Quién no te quiere a ti? Estoy negativa. ¿Quién no te quiere a ti? La mía, ¿quién no te quiere a ti? Hay gente que no me quiere. No. No se da cuenta, por ejemplo, los comentarios, la gente que no me quiere. Locos serán esos que no han podido. Y es normal, no pasa nada. ¿Quién no te quiere a ti? 375 mensajes le pasaron. Fueron más. Me dice ella, es que no, hay un ruido que viene de allá para acá que no logro distinguir. En fin, si algo... La sopa no me sabía nada, porque yo le echaba agua, la sopa no sabe nada hace rato, mi amor, si yo una vez fui conmigo ahí, yo no sabía nada. Qué feo comentario, qué feo comentario. Se supone que si vas a una casa y comes en esa casa, no estés hablando después. Bien, pero ya, vamos a dejar esto, porque se va a calentar esto después. Ay, Gillian.